Y hoy de paseo en ruta por el área sur, hemos llegado hasta el pueblo de Coamo, conocido por su maratón de San Blas, y también por el restaurante muy recomendado en nuestra página de Nos Vamos de Paseo, la Ceiba Bar & Restaurant. Especialidad, mofongos rellenos y su festival de mojitos. ¿Qué quieres conocerlo conmigo? Acompáñame que nos vamos de paseo. Todo un banquete fue lo que nos encontramos en la Ceiba Bar & Restaurant, con una especialidad de mofongos rellenos, con nombres como el frondoso, el tallo, por el hermoso árbol de ceiba que adorna su entrada, y el trago de la casa, aguas termales, en honor a una de sus atracciones, los baños de Coamo. La Ceiba Bar & Restaurant es cocina criolla, y en él encuentras platos como el pionongo, el beicongo, el navideño, el salmorejo, entre otras deliciosas opciones que incluye menú vegano. Para complementar lo suculento de su menú, tiene su festival de mojitos, en variedad de sabores refrescantes, y que son todo un vicio. Un lugar que definitivamente merece una visita, delicioso, agradable y céntrico. Es la Ceiba Bar & Restaurant en Coamo. Bueno y ya me encuentro con Paola, llegamos a la Ceiba, cuéntame un poquito de la Ceiba, Paola. Pues mira, somos un ambiente familiar, ¿verdad? Bastante acogedor, nos llamamos la Ceiba, por el hermoso árbol que tenemos afuera, ya llevamos aproximadamente 11 añitos aquí. 11 años acá en la Ceiba, en el área de Coamo, que es bien conocido obviamente por el San Blas, por las aguas termales, pero también se conoce por la Ceiba porque son la casa de los mofongos rellenos, ¿no? Tenemos la especialidad de los mofongos rellenos, le ofrecemos a los clientes la variedad de mofongos que ustedes deseen, desde mariscos, carnes, pollos, lo puede combinar, lo puede montar como guste, puede ser verde, maduro, yuca, trifongo, bifongo, todo lo que ustedes quieran en diferentes salsas. Una de las cosas que me llamó la atención fueron los nombres de los mofongos, obviamente tenemos aquí una presentación hermosa, ¿verdad? Para esos indecisos. Sí, esto es lo nuevo, ¿verdad? Próximamente nuestra nueva season vamos a estar presentándoles nuestros tostones rellenos. Comenzamos con el tallo, que es mofongo relleno de pollo y churrasco en salsa de zeta, tenemos el frondoso, que es mofongo relleno de pollo en salsa de queso y brócoli, tenemos el salmorejo de huelles fresco y los mariscos, tenemos de carrucho, pulpo, camarones, langostas. Esos son los más buscados. Sí, son los que los clientes han hecho sus favoritos siempre. También tenemos el pionongo, que es un mofongo relleno de carne molida, maduro, envuelto en bacon. Tenemos tamaño real, pero también tú sabes que te levantas esos días que tú no sabes qué vas a pedir, si lo quieres, quiero marisco, quiero pollo, pues nada. Tenemos nuestra nueva versión de los tostones rellenos, donde puedes probar un poquito de todo y luego, pues, cuando tú quieras nos visitas y tienes el tamaño real. Ah, y tengo por acá la opción, que este me llamó muchísimo la atención. Le presentamos el navideño, que mira, tiene mofongo verde, arroz con gandules, pasteles relleno de pernil y cuerito de lechón. También es un lugar donde venida a pasarlo de noche, ¿no? Viene a cenar. Se queda un poquito después y por eso también importante aquí en La Ceiba, lo que son el Festival de los Mojitos. Háblame de eso, Paula. Pues mira, tenemos mojitos 2.99 todos los días, así que usted no tranquilo, que tenemos especiales también de comida diario. También tenemos el aguas termales, que es clocaribe piña, con limonada china y blucura asado. Obviamente, ¿verdad?, en origen a nuestras aguas termales, que es algo que nos caracteriza como comeños. Aquí piensan en todo, en todo. Así que todos aquellos que quieran ya llegar por acá, donde pueden comunicarse o conseguir más información. Pues mira, estamos en el restaurante La Ceiba, estamos ubicados en la calle 153, kilómetro 12.8. Nos pueden llamar al 787-825-2299 o al 448-3300. También nos pueden buscar en Facebook como La Ceiba Bar and Restaurant. Y mientras yo sigo en compañía de Paula, disfrutando estos platos, usted sigue viendo, nos vamos de paseo.